Mira, estamos aquí en el Lidl, un set de cápsulas para el café. También he cogido esto, luego se estropea en el botecito. Vaya paseíto bonito, eh. El uniforme me lo dan allí. Y mira con esta limpieza que... Estoy en el ascensor y me da un maravilloso, una idea. Hola, hola, buenos días mis amores. Bueno, pues hoy, eh... Hoy es lunes, llevé a la Florina ya al cole y demás. Estuve editando y trabajando un poquito en casa y recogiendo. Y me habló Mumus de que quería coger algo, no sé el qué, en el Lidl. Así que le dije, pues me voy a vestir ya. Porque yo sí, me vestí para llevar a la niña al cole, pero yo cuando llego a casa, si veo que no voy a salir en un corto plazo de tiempo, me vuelvo a poner el pijama para estar cómoda. Así soy. A la hora de que por las mañanas llegue y luego vea que vaya ya al gimnasio, me quedo ya vestida para no cambiarme, pero si no realmente yo me pongo el pijama. Porque no contaba con salir. Al final, como Mumus me dijo lo del Lidl, dije, pues me he visto en un momento. Total que decirme que no soy la única. Yo que cuando llegue a casa se pone cómoda con el pijama. Pijama o ropa a andar por casa, pero yo es que soy así, o sea, tengo que estar cómoda. Total, que vamos al Lidl, no sé qué quiere coger ella, pero yo, como me lo había dicho, yo no sé qué quiere coger ella, pero yo como ya me lo dijo, anduve hurgando ahí en la aplicación y algo, a ver si hay, algo sí que quería coger. Así que bueno, os lo grabo y a ver qué cogemos. Venga, acompañarnos. Mirad, estamos aquí en el Lidl y Mumus quería un chisme de estos como el mío para triturar aquí la verdurita tan pequeñito. ¿Y esto qué es? Eso es para cortar. Bueno, yo eso lo tengo y tampoco lo utilizo mucho. Si quieres te lo presto, a ver si lo vas a utilizar. Pero bueno, esto es para cortar. A ver si hay del otro. Ahora, ya lleva aquí cargadita. Y chocolate. Yo quiero coger un chisme de estos. No sé cuánto cuesta, pero creo que lo vi por 4,99 me suena. Así que ya coger. Esto es un set de cápsulas para el café. Esta es para la dulce gusto y hay otra que es para la Nespresso. Y es para echar el café en vez de comprar cápsulas. Y pues bueno, mejor. Así echas café del rico y no de ese que te viene ahí con azúcares y demás. Y Mumus quería gastar dinero, 8,99, pero viene aquí un plato con cubiertos para Florina, de la Patrulla Canina. También he cogido esto de tacos de atún, así que vienen daditos, por 3,99 para probar. Así con un arrocito y demás, yo creo que estará muy rico. Por aquí lo mío y por aquí lo de Mumus. Bueno, aquí tomamos un café rapidito. Mumus está peleando con la mosca, con las palomas y con todo. Aquí, un pincho para reponer las fuerzas de tortilla. Y luego corriendo a casa, la niña me pidió para cocinar arroz amarillo. Así que hay que hacerlo. Bueno, pues nada, ya estoy en casa. Tampoco hemos comprado mucho, si es que ya os lo enseñé. Lo de ella y lo mío, por aquí está. Pero bueno, eso. Bueno, el plato este sí que es libre de BPA. Y está interesante. Una chorrada. Viene aquí con un dado, que según el color que salga, pues comes en un sitio o en otro. Se lo estaba contando a Mumus, me dice Mumus. Bueno, o le pones un poco de cada comida en cada sitio y ya está. Digo, efectivamente, si es lo que yo voy a hacer. Pero bueno, el dado está ahí para jugar y hacer el tonto, básicamente. Bueno. No sé si os lo conté antes, pero la niña me dijo que quería comer arroz amarillo. Así que yo, pues aquí estoy con los ingredientes para hacer un arroz amarillo. A veces utilizo, donde está, aquí. A veces lo hago con agua. Pero hoy, como quiero darle un poco más de saborío, pues lo pongo con caldo. Porque tengo, cuando lo tengo, pues no pasa nada. Pero hoy como extra, voy a echarle garbanzos de estos. Ya vienen cocidos, vaya, al arroz. Porque siempre os lo digo. Porque Juan, de la familia de Happy Love Family, el marido de Estefanía, nos lo hizo así. Y yo tengo que probar a hacerlo, que aún no lo había hecho y tenía muchas ganas. Así que bueno, os enseño los ingredientes rápidamente y a cocinar. Lo primero que os enseño es esto, que ya viene así congeladito. Voy a poner por aquí la foto de lo que es, pero es tomate concentrado. Y lo pongo así congelado para que me dure más, porque si no, luego se estropea en el botecito. Entonces, yo pongo uno de estos a sofreír. Pero primero pongo pimiento, que yo lo tengo así ya congelado. Lo lavo bien, lo seco bien y lo pongo a sofreír el pimiento. Cuando ya esté sofrito y esté bien pochadito, es cuando ya le he hecho una de estas para darle ahí el toque de saborío. Luego, pues qué más, lo que queráis aquí. Que si guisantes, arroz, caldito, como os digo, garbanzos de este, zanahoria, le voy a poner lógicamente. Y le voy a poner como la mitad de esto, así para darle un toque de proteína, de chichi. Así que bueno, vamos a ello, lo que os digo, a sofreír el pimiento. Voy a echar aquí uno de estos, lo que os digo, para que salga aquí un sofrito rico. Si hubiera echado cebolla, lo hubiera acerturado todo esto. Pero en realidad, como he puesto también el pimiento así grande, no me preocupa. Entonces ahora una vez que ya se derrita esto, ya voy echando por aquí el pollo y luego ya también la zanahoria, que la puse así en pequeñito, súper bien. Bueno, pues eso, por aquí ya he hecho la pechuguita. Bueno, dije de pollo, no es de pavo. Ya la he saltimentado y ahora eso, que se dore aquí un poquito, que vaya cogiendo sabores ricos ricos. Aunque luego se acabe de hacer, pero que se dore ahora y cuando ya esté un poquito más doradita, ya añado aquí la zanahoria y los guisantes y poco a poco el resto de cositas. Mirad esto ya por aquí, de verdad, qué colorcito más rico tiene ya. Bueno, pues nada, voy a echar la zanahoria. Ahora lo rebaño esto y el arroz también para que se vaya impregnando de todos los sabores. Mirad esto por aquí ya está, voy a echar por aquí esto, los guisantes. Antes no os enseñé, pero también azafrán hay que echarle, porque si la niña me pide arroz amarillo, azafrán, pues eso que le da el color amarillo. Bueno, aquí simplemente de momento, así hasta que cubra. Luego, fijo que le haga falta más, pues ya le iré echando según me haga falta, ¿vale? Yo prefiero ir echándole poco a poco, porque, bueno, a ver, a mí me gusta caldosito, pero tampoco me quiero pasar. Así que, pues nada, ahí controlando. Y ya esto para el final, porque como ya están hechos, realmente va a ser los últimos cinco minutos para que simplemente se pongan calentitos, vaya, pero como ya están hechos, nada, se añade al final para que no se deshagan y listo. Pues hala. Bueno, mirad, esto aquí aún le he quedado un poquito, que lo acabo de probar, ya han pasado quince minutos, entonces es el momento de poner ya esto bien lavadito, ya os lo dije, ¿vale? Bueno, pues eso, dejamos aquí esto que se caliente todo, que se acabe de hacer el arroz y listo. O sea, esto ya está listo, probarlo en el punto de sal, eso sí, y ahora esperar a que se acabe de hacer y ya está. Madre mía, qué hambre. Bueno, mirad, nada, pues esto ya está. Entonces simplemente ahora lo voy a dejar aquí tapadito para que vaya reposando mientras que busco a la florín al cole. Bueno, ¿qué os cuento? Me acaban de llamar para trabajar, y no os lo vais a creer porque no me lo creo ni yo. Me apunté justo, o sea, me volví a inscribir en la bolsa del hospital para TCAE, para auxiliar de enfermería, porque, claro, yo la última vez que me llamaron yo estaba trabajando de autónoma, que yo tenía mi tienda y todo, y no me volví a dar de alta. Bueno, pues, cosas de la vida. Ay, madre, es que estoy emocionada aún. Pues me han llamado para cubrir una baja, que la baja puede ser de un día o puede ser de un mes, es que eso nunca se sabe, pero bueno. Por lo pronto ya me han llamado, ya estoy dentro otra vez, estoy disponible para que me llamen. Obviamente gracias a que Mumus me va a ayudar para cuidar a la peque. Obviamente también Santi cuida a la niña, pero claro, Santi trabaja y todo. Entonces, pues bueno, gracias a que Mumus me ayuda y al final entre todos, pues bueno, que estoy muy feliz. Mañana tengo que llevar los papeles y ya me dirán en qué planta, porque la verdad... Bueno, me dijeron que o bien me llamaban hoy por la tarde o si no mañana por la mañana. Cuando lleve los papeles ya me dirán en qué planta es y horarios y demás, porque no sé nada. Y claro, para organizarme un poco, pero vamos, que mañana no, empiezo pasado. Con dos días de antelación, pero vamos, súper contenta, aunque nerviosa al mismo tiempo, pero con ganas. Así que bueno, os lo tenía que contar, porque habéis visto todo el proceso este y esto me hace mucha ilusión. Aunque lógicamente no son pocas horas, ni mucho menos, pero desde luego que si me ponía a trabajar las ocho horas que corresponden, tendría que ser un trabajo de estos, un trabajo, pues eso, de lo que he estudiado, que al final de eso se trata. Que bueno, eso, que pasaré tiempo sin mi niña, pero al final, pues eso, el dinero hace falta y es lo que premia. Pero bueno, os tenía que contar la buena noticia, porque estoy súper contenta. A ver, que recibí ahora dos vestiditos que los voy a enseñar, pero como yo no me puedo atar aquí, estoy yo sola, la florida me va a ayudar. A ver, ven aquí, pero vamos a bajar. Claro que sí, quiero que estoy ahí sola. Claro que sí, guapi. A ver, sube ahí eso. Lo veis que va a bajar, lo ve. Para arriba, para arriba, para arriba. Venga, para arriba. Que aún me lo va a romper. Bueno, venga, nos imaginamos que está subido. Para que veáis. Es un vestido tipo, lo de los años 20, tipo de David y todo eso, a mí me suena, porque mirad aquí los flecos. No, no, mira esto, no, no, es para eso a las chicas. Mirad, tiene por aquí así todo con pedrería y demás. Me gusta mucho, en plan, para un evento especial y como yo no tengo eventos, pues para noche vieja, para cenar yo sola en casa, o sea, con la familia. Pero vamos, que me gusta mucho, eh. Es que aquí no sé si lo veis bien con la luz, pero muy bonito. Os voy a dejar los links aquí abajo por si os interesa, pero vamos, que cuando me dijeron para elegir los vestiditos, dije, pues oye, según le tengo algún evento, un evento, o sea, un vestido así, que luce mogollón, ¿a quién no le gusta tener, oye? Pues mira. Bueno, y este ya más largo, lo que sí que me gusta es que tiene por delante, pues una, un estilo y por detrás otro. Pero me gusta, me gusta, ¿qué os parece? Eh, Laya, ¿cuál te gusta más? El rosa. Este. A vosotras, ¿cuál os gusta más, este o el otro? Yo igual el otro, eh, aunque sea así con los flecos y no sea muy de mi estilo, pero me gusta mucho el otro, eh, pues el azul y eso. Bueno, ya está. Mira, estamos aquí comiendo en la salita, pero es que nos gusta mucho comer aquí, ¿verdad? No, no juegáis con la comida, mi amor. Mira, está aquí Laya estrenando el plato, ¿y qué dices de la roja amarilla? ¿Está rico o no está rico, eh? Está súper rico y con garbanzos, me encanta, o sea, a partir de ahora va a ser una nueva forma de hacerlo, porque me encanta. Que os digo, me acaban de llamar ya para decirme lo del hospital y de momento me toca toda esta semana de tardes, de 3 de la tarde a 10 de la noche. Por una parte bien, porque así no tengo que pedir favores de que venga a dormir mumus aquí ni nada, porque se apaña bien Santi con la peque, pero, claro, estaré toda la tarde sin ella y para cuando llegue ya estará dormida. Pero es trabajo, es lo que hay, hay que mentalizarse y es lo que toca, y la Florina ya sabe que me toca ir al hospital, ¿verdad? Pero bueno, eso, que muy contenta, muy contenta. Uy, mi amor, te quiero. Bueno, pues hoy, como todos los lunes, la Florina tiene clases de inglés en el cole, ya sabéis, y yo vengo pues por aquí, pues eso, a pasar un rato, a hacer tiempo hasta que salga, una horita. Quedé con mumus, así que estará a punto de aparecer por aquí, aunque bueno, a ver, porque están las nubes por ahí que parece que va a llover en cualquier momento. Pero bueno, lo que dure, duro. Lo que sí que espero, que no nos pille la lluvia de camino ahí por el monte. Y luego cuando salga la Florina del cole, pues, o bien parque o a ver qué hacemos. Todo depende del tiempo que haga, ya sabéis. Pero bueno, un paseíto que siempre viene bien, y da paz, y que es salud, al final. Y también, al final, como me junto con mumus, pues bueno, a charlar un ratito, ya sabéis. Que así le cuento la buena noticia, que ya, no se la conté antes por teléfono, lógicamente, le llamé por teléfono a la primera persona, vaya. Pero, vamos, para organizarnos un poco. Que ya os digo que esta primera semana me toca de tardes, o sea que no hay problema, aunque ya me dijo ella, Bueno, algún día te haré yo la comida, o la cena, para que quede lista, y tal y cual. Que sabéis que, ¿qué haríamos sin las madres, no? Pero vamos, que, aunque sea horario de tarde, ya os digo, que llegue a casa a las diez y pico, y no ve a mi niña acostarse, pero realmente, súper orgullosa, porque al final, pues bueno, eso, hay que trabajar, y se ha conseguido rápidamente, y no a largo plazo, que al final, pues es cuando más se sufre, ¿no? El pensar que quieres algo y no puedes. Así que, pues bien, contenta. Darme muchas vibras, que las necesito. Mira, justo aparece Mumus, y mi mamá que trajo paraguas, porque está lloviendo. No mucho, no mucho. Así que, bueno, para ir andando un ratillo, y hablando nos vale igual, ¿eh, Mumus? Sí. Se ha pintado hasta los labios, está toda guapa. Vaya paseíto bonito, ¿eh? Ole. Bueno, estoy aquí, en el trastero, que he venido a desempolvar yo, porque tenía... El uniforme me lo dan allí, pero mis tuecos tenía que llevarlos, así que aquí están. Y de paso, pues he encontrado aquí, de estos que nos heredan, un abrigo de estos así larguitos para la florina azul marino, así que se lo voy a probar a ver si le vale. Pues hala, con mis tuecos, bajamos para abajo, que la florina está merendando. Mi amor, te queda súper bien la cazadora, ¿qué sí? Ole. ¿Qué pasa? Y ya con el pijama puesto. Señora. ¿Cómo me lo voy a poner? Que ya ha petado. ¡Hace calor! Bueno, amores, que no he parado al final en todo el día, porque al final, como me llamaron para trabajar, he tenido que imprimir, pues eso, el DNI, el título y demás, no me ha dado la vida. Total, que ahora queríamos ir a... Bueno, aquí al lado del McDonald's, han puesto como una... No es una feria, pero han puesto como cinco actuaciones, diez actuaciones, vaya, para los peques. Entonces, claro, la florina lo vio el otro día y dijo, yo quiero ir. Entonces, vamos a ir ahora, me turnaré un poco, me pondré con los lápios, porque estoy así más pálida que yo que sé, y luego ya me ducharé ya por la noche, relajadamente. Pero os quería enseñar rápidamente la de su Tabog, que ya sabéis que es una cajita en la que vienen, pues, X productos dentro. Se paga una cuota mensual, pero que, por ejemplo, en este caso, esta caja está valorada en 82,32 euros. En este caso, si utilizáis mi código, que os lo pondré por aquí, que es Nerea, en la primera cajita tan solo pagaréis 9,99. Entonces, estaría más que amortizada. Pero vamos, que cada mes va cambiando de productos, a mí me gusta precisamente, porque así pues va probando cosas nuevas. De hecho, en esta vi por ahí ya una salsa de queso, que ya tengo que probar, sí o sí. Total, que os enseño esto rápidamente, y nos preparamos para ir, que si no, eso se hace tarde. Y luego hay que... rutina de ducha, cenar y demás, y eso. Pues bueno, por aquí, vinagre de limpieza, que esto pues siempre viene bien, porque para limpiar todo, pues va fenomenal. Es verdad que yo nunca he utilizado esta marca, pero bueno, que muy bien. Por cierto, no sé si os lo he dicho en el vídeo de hoy, pero lógicamente me quité las uñas, me las quité yo. No fui al sitio, porque si iba ya es como que me condicionaba a tener que volver a hacérmelas, y dije, me las quité. Porque así estoy yo mejor sin nada, estaban muy largas además, y no podía hacer nada. Cada vez que tocaba algo, estaban muy largas. Y total, que ahora pues para el trabajo este casi que mejor. Así que fue bueno. Madre mía. Galletas chiquilín. A mí esto nunca me ha gustado, pero bueno, la florina, digo que así para algún día puntual, le va a dar salida a esto, no os preocupéis. Llegas por aquí, por aquí. A ver, aquí. Cañitas de jamón. Ah, bueno, pues mirad esto también, que algún día para que le lleve la florina al recreo. Y esto. Ay, mira, como bizcochito de limón. Esto a mí me encanta, así con sabor limón. Pues mirad, granola de esta, que siempre viene algo de esto, y la verdad que nos gusta mucho. Así puntualmente, pues para hacerla siempre lo mismo. Mirad, la salsa está de queso, tengo yo ganas de probarla. Ideal con pollo y patatas fritas. Pues ya lo probaré. Tiene súper buena pinta, oye. Y por aquí mirad, tomate natural triturado. Pues genial. Esto vamos. Vamos, ya le daremos uso ya. Que además quería hacer de una lasaña esta semana, así que ya lo grabaré. Lasaña de atún. Solamente esto ya cuesta 59 euros, ¿vale? Y es un agua micelar iluminadora avanzada. Oh, Dios mío. Esto tiene que ser maravilloso, porque por 60 euritos, ojito, ¿eh? Pero bueno, que habrá que probarlo por supuestísimo. Para limpiar así el cutis y hidratarlo y demás. Y que, bueno, que hay muchos nutrientes. Vitamina D3, vitamina D3, vitamina C, pues muy bien. Bueno, pues ya está. Ya le doy una hoja en la cajita. Pero como veis, al final tiene molino de cosas. Así vas probando y demás. Y, pues tan solo, 9,99 la primera cajita. Luego las demás cajas ya serían 19,99. Pero bueno, es verdad que no tiene permanencia. Que quieres quitar un mes o ponerte luego, pues sin compromiso ninguno. Que me dejo enrollar. Me voy a tunear un poco los labios y vamos a montar en esas actuaciones. Que ya le dije a la Florina que solamente 3. Porque si no ponemos límite, luego pasa lo que pasa. Y al final, pues... Se quiere montar en todas. Y no puede ser. Pero bueno, ya lo entiende. Ya sabes que son 3 y 3. Que no me enrollo más. Vamos. ¡Bien! A ver cómo lo vas a hacer. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué digo? ¿Y visteis qué valiente mi Florina que le dije yo antes de montar? Oye, que ese niño... Fíjate cómo da la voltereta, la chirivuelta. Oye, que luego lo intentó ella, lo hizo súper bien, ¿a que sí? Y ahora, claro, como estaban aquí las colchonetas y todo esto, al lado del McDonald's, ¿dónde está? Eh, McDonald's, cenando. Y un heladito. Y tú, ¿las naves? Y tú, ¿las naves? Comida. ¿Y qué tal, mi amor? ¿La pasas súper bien? Sí. Muy bien, campeona. ¿Qué os cuento? Que cuando llegamos a casa, la Florina cenó y se durmió, así que... Uy, estoy en el ascensor y no le he dado un maravilloso, una idea. Bueno, eso, entonces yo que hice, aproveché y vine a Zumba, que eso siempre, pues, da paz. Así que ahora a casa, una duchita. Y igual cenaré algo, pues, para no ir con ese poco vacío, pero vamos, que una duchita lo primero. Bueno, que acabo de llegar a la casita, me puse el pijama porque, o sea, estaba reventada. Bueno, ahora voy a cenar y luego ya tranquilamente me ducharé, aunque no sé a qué hora me acostaré, pero bueno, luego. Es que ahora tengo hambre, la verdad, me entro el hambre ahora. Que estoy reventada con la tontería, porque, claro, no he parado en todo el día. Pero bueno, que todo sea por una buena causa y aparte que, aunque no haya parado, ha sido, pues, emociones y buenas noticias. O sea, que bien, que digo que yo sé, soy consciente de que mi intención era volver a retomar vídeos, ya sabéis, todos los días, pero haciéndolos solamente un blog, haciendo vídeos de limpieza, haciendo recetas. Entendéis que cada circunstancia de trabajo, porque, claro, al final son ocho horas todos los días, bueno, todos los días, hasta que la señora vuelva de la baja. Pero bueno, que ojalá que dure, pero entendéis que haré vídeos cuando pueda, porque al final, pues bueno, ¿qué os digo? Que ya sabéis, que yo quiero, porque a mí YouTube me encanta y no lo voy a dejar, ni mucho menos, pero igual cinco vídeos no podré hacerlo. Pero bueno, que yo os iré contando, os iré haciendo vídeos, pues cuando vaya pudiendo, ¿vale? Eso que estoy reventada. Y no voy a hablar muy alto, porque si no, la florina se despierta. Así que nada, que me voy a despedir, ¿vale? Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que sea así darle mucho amor del bueno y que lo que os digo siempre, que espero que estéis todas y todos bien, que un besazo muy grande, que os quiero mucho en este vídeo. Chao.